Ha llegado el día de decir con Zacarías, el padre de San Juan Bautista, en el Evangelio de San Lucas, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Hoy es Nochebuena, nos recuerda ese hecho que sucedió, Cristo entre nosotros, porque nos ha liberado de la mano de nuestros enemigos para que les sirvamos con santidad y justicia. Y también nos recuerda las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. Y a ti niño, dice Zacarías sobre su hijo Juan, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Que la Virgen y San José, que fueron hasta Belén y que nos han regalado, sobre todo la Virgen, el don de su Hijo Jesucristo, nos iluminen y nos llenen de amor por el Niño Jesús en esta Santa Navidad. ¡Gracias!